¿Qué tal te pareció el concierto? Me encantó. La interacción, pasaron muchas cosas. Me parece la hostia. Realmente me pareció extraordinario. Volvería las veces que hiciera falta, porque me encanta este grupo, el directo es impresionante. Os recomiendo venir a verlo porque es espectacular. Genial, genial. Además, lleno de sorpresas. Me lo pasé de puta madre. ¿Volverías entonces? Hombre, sí, sí, seguro, 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 seguro. Ya estáis en mi lista de reproducción. Increíble. Es que me emocionáis en cada concierto. Las letras, la emoción que me transmitís. Estoy deseando a que llegue el siguiente. Pues el grupo, la música, el ambiente, todo. Las letras, el mensaje que transmiten. ¡Guau, me ha encantado! ¡Me ha encantado! Unos cracks, todos ellos. Volvería desde el infinito y más allá para veros. Repetiría mil y una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias!